Hay un hecho que está sucediendo en la legislatura de la provincia de Mendoza y que tiene que ver con dos diputados provinciales del Frente de Izquierda que están pidiendo su desafuero. Estamos hablando de los diputados Lautaro Jiménez y Héctor Fresina. El tema llegó al Congreso Nacional, lo trajo al Parlamento de la Nación la diputada Soledad Sosa, también del Frente de Izquierda del Partido Obrero y los motivos son los siguientes. Han sido notificados por un fiscal de la provincia de una imputación por haber acompañado el 6 de abril en el marco del paro nacional una concentración y movilización de los trabajadores. Son tres legisladores provinciales del Frente de Izquierda y de los trabajadores y se les ha aplicado el artículo 194 del Código Penal un resabio de la dictadura militar de Honganía. Yo he presentado en el Congreso de la Nación y en todas las provincias donde el Frente de Izquierda está en el Parlamento un pronunciamiento porque entendemos que esto es una persecución política. Entendemos que es un salto en calidad de la criminalización de la protesta social y principalmente un ataque a las libertades democráticas. Se está intentando callar a los legisladores de la izquierda que en la campaña y el mandato popular que están llevando adelante es justamente la defensa de los trabajadores fuera y dentro del recinto. Y si ellos no hubieran estado presentes ese día del paro nacional realmente hubiera habido una brutal represión porque la presencia de la infantería que escoltó a la movilización con sus armas apuntando a los legisladores, son imágenes muy fuertes y el gobernador Cornejo de Mendoza salió ante los medios locales a festejar esta situación, festejar que tiene una provincia seria de tratar a los legisladores que están en ejercicio de su función y de su acción parlamentaria como gente patética que acompaña a las movilizaciones, que en actos heroicos lleva adelante estas acciones y nosotros creemos que el patético es él porque cuando hubo movilizaciones en apoyo al gobierno de Macri el primero de abril estuvieron presentes los funcionarios de su gobierno.